Israel propuso hasta el viernes la aplicación del acuerdo de entrega con Hamas, que iniciaría mañana, 10 de la mañana, hora local, así es. ¿Qué argumentó, sin dar más detalles, divergencias de última hora? Es decir, el canje de presos palestinos por rehenes israelíes va a esperar hasta el viernes. Serán 50 los rehenes liberados, entre mujeres y niños, como habían destacado. Se habla de que una de las liberadas sería ella, una mexicana de nombre Ilana Gritsisqui. Según el gobierno israelí, la liberación de los rehenes tendría lugar en varias tandas a lo largo de los cuatro días de tregua. Se habla de unas 12 personas por cada entrega. Esto sumado a lo que mencionamos anoche, que por cada 10 rehenes adicionales que se liberen, habrá un día más de alto al fuego. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, atribuyó al presidente Joe Biden el mérito de los avances en estas negociaciones. Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquí en México, celebró que Israel y Hamas acordaran esta tregua y la liberación de los rehenes. La Cancillería se pronunció porque se permita el ingreso de ayuda humanitaria, alimentos y médicos a Gaza. México valora la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos y considera este logro como un paso hacia el alto al fuego y el inicio de un proceso político que lleve a la solución definitiva del conflicto.